Música Agentes municipales de la Alcaldía de San Miguel denuncian acciones arbitrarias por parte del Edil Miguel Pereira y el director del área Noé Vigil Al haberles despedido sin justificación alguna y hacer una serie de descuentos que no son apegados a la ley El pasado 7 de abril varios agentes municipales que han laborado por años para la Alcaldía del municipio de San Miguel fueron cesados de su cargo Con el argumento que no existe presupuesto para cancelar sus honorarios, una situación que ellos han señalado no es cierta Alegando que la Alcaldía ya no tiene fondo, que ya no tiene recursos para estar pagando nuestro salario Lo cual denunciamos que es ilegal, que es falso, ya que la Alcaldía sigue contratando personal no solo en el CAN sino que en otros departamentos Y si no tiene recursos, pues ¿por qué sigue contratando? Es algo ilegal Los argumentos no contrastan ya que tras los despidos a los seis agentes hay nuevas contrataciones Incluso con salarios por encima de los que han devengado los ex empleados Han metido gente en varios departamentos, inclusive mayores de edad, con impedimento físico Inclusive al cuerpo de agentes municipales el día 7 metieron a una persona como agente Unos días antes del MEA metieron a un señor que le falta un ojo, pues le dan un ojo de vidrio Nosotros lo hemos visto, pues todo eso, nosotros hemos quedado callados, hemos guardado lo que es la disciplina Como miembro agente del cuerpo de agentes municipales Los agentes despedidos han sido parte de las filas militares Y quien está al frente del área es un excombatiente de guerra Lo que ha llevado a una persecución, atropello a los derechos y abuso constante de autoridad Por parte del director del CAM Digamos que es una persecución, porque nosotros pues somos institucionales Nosotros no nos dependemos a ninguna persona en especial, a ningún partido político Nos debemos a la ciudad de San Miguel, a los ciudadanos migueleños No a un partido político o a alguna persona en especial Los agentes del CAM, cesados de su cargo, aseguran también ya haber interpuesto una denuncia formal Ante las autoridades fiscales y de derechos humanos Para que se investigue a fondo esta problemática Natalia Hernández, TVO Noticias En estos días de vacaciones, la playa es un buen lugar para laborar Hasta el Cuco llegó un señor con sus niños para poner el ambiente festivo Desde Pajigua Arriba, en el municipio de Guatajea, Buenmorazán Llegó hasta la playa del Cuco un señor con sus hijos Para poner el ambiente festivo en estas vacaciones Venimos aquí a la playa del Cuco, verdad Para esta temporada, estas vacaciones A ver cómo pinta la suerte, verdad Andamos aquí, verdad, siempre En este arte de la música ¿Cuántos años tiene ya? Llevo comenzando 27 años Desde el hijo más pequeño hasta el más grande Bailan al ritmo de la cumbia sin imaginarse Que están realizando un trabajo Que ayuda a la economía familiar ¿Cuánto gana en un día normal? Bueno, entonces nosotros Cuando está bueno Se consiguen unos 80 dólares 50, 40 ¿Eso le sirve para sostener a la vida? Para ya ir ahorrando Para hacer la milpa de invierno Comprar el gramosón Y tener la milpa en el cantón, verdad Así es de que de esta manera Así nosotros, verdad Lo ganamos los centavitos honradamente Los pajaritos de Morazán Son una orquesta de música tradicional Que llega a las diferentes fiestas patronales Y que durante esta Semana Santa Permanecerá en la playa del Cuco Mary Ramírez, TVO Noticias El Cuerpo de Bomberos de El Salvador Está alerta para atender las emergencias Durante las vacaciones de Semana Santa En el cuartel central en San Salvador Están atentos principalmente a los incendios Las altas temperaturas Hacen que sea caldo de cultivo Para los incendios forestales Y de maleza seca De hecho es la principal De las atenciones Que están observando En el cuerpo de bomberos En la capital Estaciones de mayor afectación Son las de la zona oriental Donde por si pues La temperatura tiende a elevarse Y los lugares son más amplios Son más grandes los departamentos Y hay áreas descubiertas En cuales se generan incendios O incendios forestales Y en el cual pues Son sus áreas críticas Los departamentos De mayor afectación Que han tenido incendios forestales Estaban San Vicente Zacatecoluca Suchitoto En los últimos días Se han registrado varios incendios forestales Principalmente en las faldas Del volcán de San Salvador Los que han sido controlados Afortunadamente Sin embargo También el cuerpo de bomberos Está atento Para poder ayudar a las emergencias Resultado Del periodo feriado De Semana Santa Nos participan Atendemos todo tipo de emergencias Si en el lugar donde estamos Se da un accidente de tránsito Se atiende Si hay algún rescate Lo hacemos Si hay un incendio Lo hacemos Si hay un hambre de vejas Alborotada Lo hacemos Si hay un incidente De materiales perigosos Pues nosotros atendemos Todo tipo de emergencias Lo que si no tenemos Son Avanzados Así como las de Cruz Roja Cruz Verde Para la atención de víctimas Ya es un accidente Y todo eso O las playas Por otro lado Según informaron Las autoridades Del cuerpo de bomberos Con el tema Del enjambre sísmico Están también pendientes De atender El llamado De la ciudadanía En San Salvador Para TVO Noticias Osuena Tambaquis A esta hora Hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida De la ciudad de San Salvador A la ciudad de San Salvador Por otro lado De la ciudad de San Salvador Gracias por ver el video.